Hola, bienvenidos una vez más al canal, un nuevo programa, una nueva charla investigativa nuevamente con nuestros queridos amigos Cristian Donato y Julio Gaitán. Hoy vamos a estar charlando sobre la profecía de Garabandal, ese contacto que tuvo lugar en los años 60 donde se anunciaron unas cosas que son muy interesantes y sobre todo que tienen vigencia, lo que este contacto le entregó a unas niñas, una información que hoy vamos a estar reflexionando sobre ella. Lo primero que voy a hacer es saludar a mis compañeros y luego voy a introducir un poco en el tema, ¿no? ¿Qué es todo este contacto? ¿Qué fue a grosso modo lo que les dijeron? Y luego con Cristian y Julio vamos a ir desarrollando. Muchachos, ¿cómo están? Julio, bienvenido. Hola, ¿cómo se encuentran aquí? Un placer estar aquí de nuevo y un tema interesante que vamos a tratar aquí de desmenuzar, de tratar de interpretar estos avisos que se han dado en forma de contacto y pues aquí listos. Gracias por venir, Julio. Cristian, bienvenido una vez más. Hola a toda la audiencia, Julio, Salim, bueno, un tema interesante tenemos para hoy, lo vamos a tratar desde el punto de vista religioso, pero también vamos a tratar de verlo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista profético, para luego hacer un enlace y tratar de sacar la mejor conclusión posible. Así es, bienvenido Cristian, gracias también a ti por estar aquí. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito del tema de Garabandal. Aquí tengo esta imagen o este dato que ustedes pueden ver allí donde nos dice que en una tarde del domingo del 18 de junio de 1961, cuatro jovencitas, Mariloli Masson, Maricruz González, Jacinta González y Conchita González, sin parentesco alguno, a pesar de que algunas de ellas tienen el mismo apellido, paseaban risueñas por las callejuelas hacia las afueras del pueblo. Cuatro inocentes niñas cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre, dando los últimos pasos hacia un empedrado sendero que sale del pueblo ascendiendo por la montaña, algo hizo que las cuatro muchachas se quedasen paralizadas. Frente a ellas, tras un fuerte estruendo, seguido de una luz cegadora, se mostraba una forma divina, un ser alado, no era otro que el arcángel San Miguel. Aquí vemos la imagen de las cuatro niñas con sus nombres. A la izquierda, Maricruz y en el centro está Jacinta Conchita y a la derecha del todo, Mariloli. Estaban bastante niñas cuando sucedió esto desde 1961. Al día siguiente, en el mismo sitio, misma hora, las niñas intrigadas por lo acontecido el día anterior y con ese cosquilleo que produce lo desconocido, acudieron al lugar para repetir experiencia. Pero en esta ocasión nada pasó, no hubo visión ni aparición divina. Solo dos días más tarde, la escena volvió a repetirse. De nuevo, el arcángel San Miguel se presentó ante ellas y así sucedió en varias ocasiones, en varias ocasiones más para anunciarles que el 2 de julio recibirían visita de la Santísima Virgen, mientras el miedo y la incertidumbre empezaban a apoderarse de las gentes del pueblo. Nadie atendía muy bien qué pasaba. El extraño fenómeno solo era contemplado por las cuatro jovencitas. El resto de personas debían conformarse con ver a las cuatro muchachas en estado de éxtasis, hablándole a la nada con sus miradas perdidas, impávidas, sin ni siquiera pestañear. Las dudas entre los aldeanos dieron pie a que los más escépticos vieran el hecho como una gamberrada, un juego de niñas. Otros más supersticiosos ante la rigidez y las posturas que adoptaban las niñas pensaron que se trataba de una posesión diabólica que no auguraba nada bueno. Los más fieles, aquellos que nunca pierden la fe, pronto comprendieron que se trataba de un contacto divino, una de las denominadas apariciones marianas, y la noticia corrió como pólvora. Así, la tarde del 2 de julio, el día que anunció el arcángel San Miguel, el pueblo se vio sorprendido por una avalancha de gentes llegadas de los pueblos de los alrededores que querían ser testigos de aquel milagro. La visita no fue en vano. Una procesión multitudinaria acompañaba a las cuatro niñas en su periplo por el empedrado camino que las llevaba hasta el cuadro, como denominaron el santo lugar. Pronto apareció la rigidez en las niñas, que esta vez fue más intensa, si cabe. Sus rostros se llenaron de una felicidad infinita, con una mirada lúcida y con los ojos abiertos como platos. A la rigidez le siguieron convulsiones y se mostraban ajenas a todo cuanto las rodeaba. Nada ni nadie podía sacarlas de su éxtasis. Ese día la Virgen del Carmen, acompañada de dos ángeles, se hizo presente ante las cuatro jovencitas y ante la mirada atónita de todos cuantos allí se acercaron, sin poder evitar ese escalofrío que produce lo misterioso, lo incomprensible y, sobre todo, el pensar para muchos que podría estar junto a la Virgen, aunque no tuvieran la gracia de poder verla. A partir de ese instante, San Sebastián de Garabandal se convirtió en lugar de peregrinaje para miles de personas llegadas de todas las regiones del país y parte del extranjero. Mientras las apariciones se iban sucediendo de forma impredecible y en días aleatorios, no se sabía qué día o en qué momento podía tener lugar una nueva aparición. Las autoridades eclesiásticas se hicieron eco de lo que sucedía en Garabandal y tuvieron que tomar cartas en el asunto. El obispado de Santander mandó al sacerdote Ramón Andreu realizar un informe sobre lo que estaba sucediendo en el lugar. Muchas eran las voces que comparaban el caso de Garabandal con las apariciones marianas de Lourdes o Fátima. En la mañana del 27 de julio, un ángel anuncia a las cuatro jovencitas que a las 8 de la tarde serán visitadas de nuevo por el arcángel San Miguel. Y así fue. La aparición en esta ocasión se prolongó en espacio de 85 minutos, tiempo en el que las niñas protagonizaron hechos tan insólitos como incomprensibles para los presentes. Los cuerpos rígidos de las cuatro jóvenes permanecieron tumbados sobre el empedrado sin que nadie ni nada pudiese moverlos. Se ha llegado a hablar de levitaciones y también se dice que las niñas o alguna de ellas eran capaces de ascender y descender a gran velocidad por el empedrado camino con las órbitas de los ojos en blancos y de rodillas. Bueno, aquí la nota sigue diciendo que Garabandal se hace famoso desde el 8 de octubre, recibe visitas de miles de personas y comienzan peregrinaciones, rezos, letanías y cánticos. En torno al lugar de las apariciones. ¿Qué sucede aquí? Que, bueno, en este artículo y en muchos otros, queridos amigos, cuando se investiga, obviamente el evento se interpreta como un hecho religioso. Se dice que fue el San Miguel Arcángel que se apareció, luego la Virgen María, la iglesia catalogó esto como una aparición mariana y esto se envolvió en un halo de religiosidad, como siempre ha sucedido, como sucedió en Fátima y también como sucedió en Francia, en la Salet. Entonces, aquí lo importante no solamente fue el evento en sino y todo el sensacionalismo que generó, sino la información que las niñas luego dijeron que les fue entregada. Unos mensajes muy interesantes que es lo que vamos a estar charlando hoy, sobre todo esto que estamos viendo por acá, que les estoy colocando acá. Las niñas, dentro de todo lo que recibieron, se les habló sobre el aviso en Garabandal. Sin duda, sin duda alguna, uno de los aspectos relacionados con Garabandal que más ha dado que hablar y sobre el que más se ha especulado es el de las profecías comunicadas por la supuesta Virgen a las pequeñas videntes. Y esto tiene que ver con el aviso, el milagro y el castigo. Son tres momentos, no tres eventos, que viviría la humanidad al final del tiempo. Ya en el primer mensaje hecho público el 18 de octubre de 1961, la Virgen advertía ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Pero esa noche la multitud empapada por la persistente lluvia que no cesó en toda la jornada y decepcionada tras las muchas horas de espera, apenas atendió a la embajada de nuestra madre pronunciada por los labios temblorosos de las niñas. Entonces se habla de un gran milagro. Poco a poco, a lo largo del año 1962, y a medida que la Virgen les fue dando permiso, las niñas continuaron completando la información. Conchita explica, la Virgen me dijo que Dios iba a ser un gran milagro, que no habría ninguna duda de que era un milagro, vendrá directamente de Dios sin intervención humana. Verán que viene directamente de Dios. El gran aviso, que será antes de ese gran milagro, dice que habrá ese aviso sobrenatural para prepararnos. Las niñas explican, será una experiencia terrible, pero para el bien de nuestras almas. Veremos en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hayamos hecho. El aviso no tiene como finalidad el temor, sino que nos acerquemos más a Dios y tengamos más fe. Y el castigo, el gran castigo, dice, pero si después de estas dos grandes intervenciones divinas, el aviso y el milagro, la humanidad no cambia, vendrá un castigo, vendrá para nuestro bien y vendrá para nuestra conversión. Pero las niñas afirman, el castigo, si no cambiamos, será horrible. Entonces aquí habla de una gran intensidad, Conchita, Jacinta y Loli lo vieron, pero no tienen permiso de la Virgen ni siquiera para describirlo. La intensidad del castigo está en estrecha relación con la respuesta que demos al aviso y al milagro. Es decir, que si la humanidad se transforma, lo que ellas llaman castigo podría ser menos severo, pero si la humanidad no atiende el llamado, será con gran intensidad. ¿Y cuál sería el objetivo de todo esto? El aviso, el milagro y castigo tiene un objetivo muy claro. Movernos a la conversión, al cambio de vida, alcanzar lo que nuestra madre pedía en el primer mensaje. Tenemos que ser muy buenos. Pero aviso, milagro y castigo no son independientes de los mensajes que nuestra madre da en Garabandal. Hay muchos que, movidos fundamentalmente por la curiosidad, se esfuerzan por saber cuándo van a tener lugar estos acontecimientos y en qué van a consistir. Pero lo verdaderamente importante es vivir desde ya los mensajes y hacer lo que, según esta nota, la madre o lo que ellos llaman la Virgen andaba buscando o pidiendo en ellos desde ese contacto. No jugamos mucho en esto porque no será indiferente el estado espiritual en el que nos encontremos cuando lleguen aviso, milagro y castigo. Y según una de las niñas, yo tenía el dato por acá, si no estoy mal es Conchita, se dice que ella tiene la fecha, conoce la fecha del milagro, ya que la Virgen le dijo que será un jueves y le dijo también el día, mes y año para que lo anuncie al mundo ocho días antes. Sobre esto ha habido confusión ya que se ha dicho que más gente sabe por ella la fecha del milagro. Pero no es así, lo más que ella ha dado a conocer privadamente son circunstancias que tienen que ver con ese día. Entonces, queridos amigos, esto es a grosso modo el contacto de Garabandal. En un contacto que, según la visión religiosa, se produjo por parte de la Virgen. Primero anunciada por el arcángel Miguel. Luego la Virgen contacta a estas niñas y les entrega unos mensajes de unas señales y acontecimientos que sucederán al final del tiempo y que si la humanidad no cambia, pues habrán unas terribles consecuencias. Así se ve más o menos desde la visión religiosa. Ahora voy a darle paso a mis compañeros para que ellos nos vayan redondeando la idea y para que vayamos hablando sobre cada uno de estos eventos. El aviso, el milagro y el castigo. Según nuestra visión, según nuestra interpretación, nuestra investigación, siempre hacemos la recomendación. Lo que nosotros exponemos aquí es el resultado de la investigación de Cristian, de Julio y en parte de mi investigación. No quiere decir que sea una verdad absoluta. No quiere decir que vaya a suceder de la forma en que nosotros lo vemos o lo interpretamos. Simplemente es un ejercicio que hacemos para que ustedes se motiven a estar más cercanos al mensaje profético y sobre todo a entender que más allá de que nuestra visión se acerque o se aleje de la realidad, lo que anuncian las profecías son hechos que se van a cumplir. Traen la justicia al cumplimiento, tarde o temprano, de la forma en que nosotros nos imaginemos o quizás no. Pero eso se va a ir cumpliendo. Esto solo es una propuesta investigativa. Entonces, bueno, Cristian, vayamos al grano sobre el tema de estos tres momentos. Aviso, milagro y castigo. Podríamos comenzar por el primero, en el orden cronológico que sería el aviso. Adelante. Bien. Bueno, para que nos tratemos de ubicar cronológicamente cuándo podría darse ese aviso, también marcaron las videntes. Como bien dijiste, Conchita tiene la fecha exacta, pero la Virgen le dijo que podría revelarla ocho días antes de que sucediera dicho aviso. Pero también se dice de que el aviso ocurriría en el peor momento. En una guerra, habría una guerra de invasión. Gog, que sabemos que es Gog, está formado por Rusia principalmente, que pondrá al mundo al borde del holocausto nuclear, que será al menos siete años antes del fin de los tiempos, que coincidiría, digamos, con la última semana de las profecías de Daniel, o la semana 70, que coincidiría con revoluciones de tipo comunista en muchos países, que las iglesias estarían cerradas, que el Papa habría huido de Roma y que vería el aviso desde el lugar donde se encuentre, y que en cualquier caso este aviso no sería el fin de los tiempos. También se dijo, como vos bien dijiste, que sería, Conchita lo marca, que la Virgen le informó, que sería entre los meses de marzo, abril o mayo, que sería un día jueves. Ese día coincidiría, digamos, con la celebración de un santo mártir, según lo marca la vidente, cuyo nombre terminaría en A.O., que podría ser San Stanislao, que es un santo mártir no español, como lo marca ella, que se festeja el 11 de abril, que además ella marca que sería un año par, que podría, estimo yo, ser el año 2024, porque en el año 2024, ese 11 de abril, cae un día jueves, que se lía en el horario de Garabandal, de las 8.30 pm, Garabandal queda en Cantabria, España, para que quede claro, y que además sería, habría un evento importante, que es el 8 de abril, tres días antes de que se festeje ese jueves, santo de San Stanislao, habría un eclipse total, que ya lo tratamos en otros programas, que sería el eclipse del 8 de abril del 2024, y como sabemos, los eclipses para los mayas, auguraban guerras, inundaciones, sequías, y otro tipo de cuestiones no tan benignas, sería premonitorio, digamos, para esto. Llevado esto a la ciencia, Conchita dice, de que sería un, el aviso consistiría en un gran efecto lumínico, que sería visto por todos, que además traería, un estruendoso ruido, o sea que, se puede determinar, que tiene que ser un evento cósmico, de gran magnitud, para que sea visto, desde la tierra, con total claridad, un efecto lumínico, muy grande, y la ciencia está marcando, por informaciones, que no sé si vos tenés ahí, Salim, para poner una información, que salió no hace mucho, de dos agujeros negros, supermasivos, que sabemos que, a lo que la ciencia llama, agujeros negros, no son más que estrellas, o soles, y dice, la publicación, habla de que, habla de un choque, de esas dos, estrellas, o esos dos agujeros negros, que sabemos que eso es prácticamente imposible, pero si se podría producir, un acercamiento, a tal nivel, que produzca, un rozamiento, entre los campos magnéticos, de una y otra estrella, y al ser tan supermasivas, produzcan un efecto lumínico, sin igual, que sería fácilmente visto, desde la tierra, y ese sería, digamos, a mi entender, lo que podría ser, ese aviso, que se plasma, o se habla, en Garabandal, porque lo describe, muy bien la vidente, de que sería, lumínico, en gran parte, y además, tendría, sería sonoro, a la vez, y la ciencia está marcando, que esto puede ocurrir, desde ahora, hasta, tres años, en el futuro, o sea, que bien se podría dar, para esa fecha, del, 11, de abril, del año, 2024, como estamos marcando, estas fechas, obviamente, son hipótesis, en base, a los datos, que estoy sugiriendo, que llevan a pensar, que cronológicamente, podría encontrarse, en ese punto, pero, no es necesariamente, la verdad, ni que esto vaya, a ocurrir, sí o sí, pero bueno, es una, es una estimación, muy acercada, de lo que podría, llegar a, a ocurrir, en esa fecha, o por ese momento, o sea que, digamos que, basado, en los datos, que has venido, recopilando, podrías, tener una, una interpretación, en este momento, sobre el aviso, el aviso, vendría siendo, un evento cósmico, que se vería, en la tierra, sería muy claramente, un impacto, mucho más fuerte, de lo que estamos acostumbrados, como un eclipse, o una lluvia, de meteoros, que son eventos cósmicos, que llaman la atención, pero cuando hablamos, de este aviso, ya estamos hablando, de algo mucho más fuerte, algo, que esta generación, nunca ha visto, esta generación humana, algo, bastante lumínico, que generaría, un, un destello, bueno, pues aquí imaginando, que la humanidad, la llevaría a preguntarse, que está sucediendo, o que significa esto, quizás lo más apercibidos, en caso de llegarse, a dar así, hombre, uno lo interpretaría, de que es una señal, porque no solamente, en el tema del contacto, de Garabandal, se habló, de que al fin del tiempo, una de las, o las señales, que estarían dentro, de todas las que van a suceder, serían señales en el cielo, con las estrellas, los astros, entonces, uno ahí, el que esté apercibido, se puede dar cuenta, de que esto es un evento, que está marcando, un tiempo definitivo, y tú, nos aportas, de que según la ciencia, porque aquí, inmediatamente vamos, enlazando, con los datos, que puedan mostrarnos, de que un evento así, podría estar cerca, y aquí, bueno, yo mostraba ahora, la imagen que tú me compartiste, de que los científicos, proyectan, de aquí a tres años, o quizás menos, es decir, podría darse, en un lapso de tres años, el roce, o el acercamiento, de lo que ellos llaman, agujeros negros, y esto generaría, un efecto lumínico, un destello impresionante, y esto, según lo que tú, nos estás compartiendo, podría encajar, dentro del aviso, además, por otros eventos, que se conjugarían, tema de guerras, de invasiones, incluso el mismo movimiento, de los elementos, es decir, no es un aviso, que llegaría, o que llegará aislado, de otros eventos, viene acompañado, de un momento convulso, en la humanidad, entonces, eso también es clave, eso sería, más o menos, a grosso modo, cierto, Cristian? Exacto, y además, habla también, el tema, del avidente, habla, que sería cerca, de un sínodo, de la iglesia, y casualmente, tenemos, el sínodo, de la sinodalidad, que es en octubre, de 2023, o sea, seis meses antes, de que se produjera, hipotéticamente, dicho aviso, pero además, el Papa, hace muy poco tiempo, extendió, porque te culminaba, en el 2023, pero extendió, dicho sínodo, hasta 2024, hasta octubre, de 2024, entonces, en cuyo caso, tenemos, un sínodo, en octubre, en octubre del 2023, seis meses antes, del aviso, o tenemos, también, el sínodo, de 2024, en octubre, seis meses después, o sea, que estamos cercanos, también, ese es otro dato, importante, para tenerlo en cuenta, estamos cercanos, al evento, con un sínodo, o sea, que todo lo que, se va marcando, en la profecía, de Garabandal, nosotros, lo podemos ir, enlazando, con otras informaciones, que son fuera, de la profecía, pero que, se cumplimentan, de alguna forma, con lo que sería, dicho evento, así es, Julio, tienes algo, para aportar, en este punto, antes de pasar, a lo que sería, el milagro, si, fíjate aquí, bueno, aquí me voy a tener, que respaldar, en lo que, lo que es la profecía, Hopi, la novena profecía, Hopi, de las cachinas, y precisamente, este evento, que, que sería, el aviso, es lo que marca, la profecía, Hopi, aquí la profecía, menciona, que cuando la cachina azul, haga su aparición, en los cielos, el quinto mundo, emergerá, ese será el día, que comience, la purificación, se menciona, la cachina azul, con el nombre, de Sacuazohú, que será, esta cachina, que bailará, en la plaza, y se quitará, la máscara, frente a, a los jóvenes, o frente a los no iniciados, que esto aquí, nos hablan, este, en esta simbología, como que, tendrá que haber, alguna revelación, de, de algo, que sucederá, o de algo importante, para la humanidad, que, también conocemos, por parte del mensaje, de Jesús, de Apocalipsis, que menciona, que, que los velos, serían quitados, también en ese momento, entonces, aquí será una, como, como lo menciona, el mensaje de Garabandá, que será, en donde, tendremos, en ese tiempo, que tomar conciencia, de lo que, de la forma, que estamos actuando, para llevarnos, a un cambio, pero, no tiene que ser un cambio, simplemente, de un grupo, o de un, de unas ciertas, personas, sino, que lo que, aquí se está pidiendo, es que sea un cambio, total, de toda la humanidad, que esto sería, lo único, que pudiera llegar, a minimizar, los, los estragos, que en realidad, causaría, el no tomar conciencia, acerca de, de estos eventos, que las precios, están marcando, claramente, y que de alguna forma, nos están invitando, así también lo menciona, la profecía Hopi, que esta, es una invitación, al cambio, que todo, cualquier ser, desde el más grande, hasta el más pequeño, querrá estar, en ese momento, en el, que querrá, asistir a esa invitación, y que todos aquí, estamos, estamos cordialmente, invitados, y ya, es de cada uno, de nosotros, y hasta donde llegue, el mensaje, para que más personas, empiecen a sumar, en, en, en esta, en este nuevo pensar, en esta nueva forma, de actuar, que es lo que, lo que principalmente, es el motivo, personalmente, está aquí, y entonces, también, hay algo importante, que también, nos marca, la profecía Hopi, que dice, que cuando esta señal, venga, será el regreso, de los mellizos, aquellos, que ayudaron, a la construcción, del, de nuestro, de nuestro planeta, desde el principio, de los tiempos, y, indagando, en la, en la, en la mitología, Hopi, podemos encontrar, que estos dos mellizos, son considerados, como los guardianes, tanto del polo norte, como del polo sur, entonces, nos está hablando, inminentemente, de, de un suceso, que tendrá que ver, con nuestros polos, a, tanto magnéticos, como físicos, que tiene la tierra, que esto, esto es parte, de este aviso, que de esta, esta nueva forma, de tomar conciencia, de todas, de todo esto, que, pues que nos, nos vendrá a acontecer, si es que, las profecías, no mienten, y, yo en lo personal, yo les digo, que, no mienten, y, Salim. Si, gracias Julio, eh, bueno, ese sería, entonces, el aviso, el aviso, como una señal, cósmica, una señal, en el universo, el roce, el acercamiento, de dos cuerpos, supermasivos, que generarían, un destello, impresionante, que sería visto, en la tierra, sería un aviso, para los apercibidos, para quienes, no, eh, les importe mucho, todo esto, pues, simplemente, será un evento, espectacular, en el universo, para los científicos, un evento más, que estudiar, y que analizar, sin más, pero, sin lugar a dudas, que esto estará, estaría, de sucederse, como, como, Christian nos, nos aporta en la investigación, de sucederse de esa forma, evidentemente, estaríamos, ante una de las señales, importantes, en el marco, no, de, de un tiempo definitivo, ¿no? Ese tiempo de transformación, ese sería el aviso, ahora, cuando hablamos, de ese segundo momento, se estaría hablando, de un milagro, Christian, dentro de lo que tú has, recopilado, investigado, en qué, en qué consistiría, el milagro, porque suena, el mismo término, suena religioso, un evento, cuando, cuando escuchamos milagro, obviamente, sería un evento, que se escapa, de nuestra comprensión, un evento sobrenatural, algo que, no hemos visto, ¿cómo podríamos interpretar, el milagro? Bueno, el milagro, se habla, de que, sería la confirmación, del aviso, ¿por qué? Porque, cuando se produzca el aviso, la ciencia, esto está marcado, en la profecía de Galabandal, también, intentaría, de alguna forma, explicar, o desmentir, de que se trata, de algo, divino, o de algo, de la creación, entonces, para confirmar, ese aviso, sucedería, el milagro, que las videntes, marcaron, de que, no, pasaría, un año, entre el aviso, y el milagro, vale decir, que podría desarrollarse, el milagro, a partir del aviso, podría ser, un mes después, tres meses, seis meses, o hasta, incluso, llegar, a los doce meses, pero, sin cumplirse el año, ¿no es así? El milagro, sería un efecto, que marcaría, que nadie podría, descreer, que viene, de parte, de la creación, o, viendo, desde el punto, religioso, que nadie podría, descreer, de que se trata, de Dios mismo, y que sería, un, un efecto, que quedaría, marcado, no tan solo, en los, en los lugares, de las apariciones, como en el mismo, garabandal, que se vería, dicen las videntes, en los pinos, donde se produjo, uno de los contactos, digamos, sino que sería visto, en todo el planeta, en los lugares, de las apariciones, y en los otros lugares, donde no hubo, apariciones también, entonces, investigando un poco, sobre el tema, yo, indagué, y, encontré, de que nosotros, toda nuestra galaxia, se dirige, a ese periodo, de, día galáctico, estamos en el amanecer, en este momento, y entraríamos, en un momento, cruzaríamos, el anillo fotónico, de, un sol central, que es el sol central, de Alción, que queda, en el cúmulo, de estrellas, conformado, y llamado, Pleiades, del cual, nosotros, hacemos parte, y cuando, ingresemos, o hacemos, ese anillo fotónico, se produciría, el avistamiento, de ese sol central, de la galaxia, de Alción, entonces, yo, interpreto, que, enlazándolo, con el tema, del milagro, este milagro, podría ser, la conjunción, de esos dos soles, el sol central, más nuestro sol, que serían vistos, desde la tierra, en todas, en todas partes, del planeta, como sistema binario, o sea, que se podrían apreciar, a simple vista, dos soles, cosa que nunca ocurrió, en la vida, del ser humano, o también, podría ser, de que, ese sol central, ilumine, con su gran función, a nuestro sol, estando posicionado, por detrás, sin que nosotros, veamos, a simple vista, dos soles, pero sí, que cambiaría, de color, nuestro sol, porque, porque el grado, térmico, o color, de nuestro sol, que está marcado, por lo Kelvin, o está medido, por una escala, que se llama, grados Kelvin, justamente, está, en el orden, de los 5800, grados Kelvin, lo que le da, un tono, blanquecino, amarillento, en cambio, el sol, central, de la galaxia, está, este, marcado, entre, sem, Kelvin, y sabemos, por información, de la ciencia, que a partir, de los, 8000, grados, Kelvin, hasta los, 10.000, la tonalidad, de esa luz, es azul, así, que podemos imaginar, que, mil grados Kelvin, sería, de un azul, muy intenso, y profundo, vale decir, que si nosotros, mezcláramos, la luz, de esos, 13.000, grados Kelvin, del sol central, de la galaxia, con, nuestro sol, que son, 5800, grados Kelvin, haciendo una cuenta, muy sencilla, nos daría, como resultado, unos, 9000, grados Kelvin, o 9500, grados Kelvin, lo que, se traduce, en que veríamos, a nuestro sol, básicamente, de un tono, muy azulado, eso, yo puedo interpretar, que sería, un, un avistamiento, también, muy elocuente, que nunca ha pasado, que también, se, enlaza, con la profecía, Hopi, que habla, de la cachina azul, y que quedaría, plasmado, en todo el planeta, porque, además, las videntes, dicen, que sería, un, el milagro, sería, un efecto, produciría, un efecto, que podría ser, filmado, que podría ser, fotografiado, que podría ser, visto, al ojo humano, más no tocado, que no se lo puede tocar, entonces, sería, el evento, digamos, a mi parecer, perfecto, de que se produjera, en el sol, porque, justamente, todos los veríamos, quedaría, plasmado, en todas partes, podríamos filmarlo, podríamos fotografiarlo, podríamos visualizarlo, más no tocarlo, entonces, yo puedo entender, de que, ese milagro, está, íntimamente, vinculado, al avistamiento, de ese, sol central, de la galaxia, cuando ingresemos, al cinturón fotónico, o ese anillo fotónico, al cual, se dirige, toda nuestra galaxia, y que eso, ya está, estudiado, científicamente, que nos, acercamos, a ese día galáctico, y eso, está profetizado, por los mismos, mayas, también, como la entrada, del paso, de la oscuridad, al amanecer galáctico, que es, donde nos encontramos hoy, y del amanecer galáctico, la entrada, de lleno, al día galáctico, ese, eso sería, para mí, lo que podría significar, el, milagro, plazo, proféticamente, en Galabandal, no sé si Julio, tendrá, algún aporte, este, para hacer, sobre el tema. Y muy interesante, sobre todo, el tema, de, de la luz azul, y hacías mención, a la profecía Hopi, que ahora, le voy a dar paso, a Julio, para que nos explique, un poco más, qué dice esa profecía, exactamente, cuál es la señal, de la cachina azul, y mirar, a ver, si tiene, alguna relación, con esa interpretación, que tú haces, de ese, posible, evento, donde, nuestro sistema solar, al pasar, por una zona, en específico, de la galaxia, podría, acercarse mucho, al centro, de Alción, al sol central, de las playas, que sería Alción, y ese, acontecimiento, nos haría ver, nos haría, percibir, esa energía, esa luz extra, que llegaría, desde el centro, de nuestro mundo sistémico, incluso, mezclarse, o, intervenir, con la luz, de nuestro sol, hasta, cambiarle un poco, la tonalidad, podría suceder, es un evento, como tú lo decías, que, nunca antes, hemos, hemos visto, con humanidad, por lo menos, en la historia, que conocemos, y, podría verse, como un milagro, como algo, que, se sale, y se escapa, de todo parámetro, conocido, Julio, podría tener, esto, alguna relación, con el tema, de la cachina azul, de los Hopi, si, precisamente, es lo que, bueno, como les había compartido, hace un momento, dice aquí, también, que, en los días, finales, más bien, el regreso, de la cachina azul, será el aviso, que indicará, que pronto, habrá un nuevo día, un nuevo mundo, que viene, y una nueva manera, de vivir, pero dice, que, otra cosa, que menciona, cuando, en base a esto, cuando, cuando este, cuando este, suceso, tenga lugar, dice que, aquí es donde, comenzarán los cambios, como fuegos, que arderán, dentro de nosotros, y arderemos, con deseos, y conflictos, si no recordamos, las enseñanzas originales, entonces, es lo mismo, que menciona, también la profecía maya, la, hablamos, de la segunda profecía, que es exactamente, lo que menciona, que estaremos, entre estos dos, caminos, entonces, será de cada uno, porque, porque muchas personas, tendrán el deseo, de, de lo que, de lo que está en tu mente, de lo que estás pensando, de lo que estás viviendo, entonces, ahí, ahí, habrá, esta, esta forma, de separar, entre una cosa, y otra, entre un deseo, y otro, pero, en su, en su totalidad, es lo que, es lo que menciona, o sea, la cachina azul, este, este milagro, o este, aviso, es lo que está, está dando, la pauta, para la humanidad, de que ya, conociendo la profecía, de que, tiene que haber, alguna, alguna, alguna acción, a, a esto, como tú lo mencionaste bien, Salim, esto no es, no es para todos, lo mencionaste, de una manera, muy correcta, que es para los más, apercibidos, porque habrá personas, que, aunque viendo, las circunstancias, ellos no, no tienen, la conciencia, de, de, de lo que, de lo que estamos viviendo, mucha gente, se niega, a escuchar, las profecías, escuchar, todo lo que viene, porque suena, de alguna manera, suena, catastrófico, pero, también al mismo tiempo, tenemos, la, la oportunidad, de, no de poder cambiar la profecía, pero sí, de poder minimizar, los estragos, que, que esto, esto, esto marcaría la humanidad, y lo que se da, principalmente, como, como un, un mensaje, es el llegar a la unidad, pero que no, o sea, no, no en una forma, singular, sino una, una, reunificación, de todas las razas, como, como fue al principio, de, de, de la humanidad, donde estas, cuatro razas originales, partieron de un mismo punto, entonces, ahora, es el, es el tiempo, de volver a, a regresar, a, a esa, a esa unidad, entre, entre lo que somos, y así, poderlo potencializar, o poderlo hacer, a la manera macro, que eso es lo único, que nos va a llevar, por eso, es que vienen, todos estos mensajes, también aquí los, los Hopi mencionan, que en estos días, es, cuando, cuando, vendrán los hermanos, de las estrellas, pero no vendrán a ayudarnos, sino más bien, vendrán a ver, de qué forma actuamos, de que, cómo estamos llevando a cabo, todo aquello, que se nos fue dado, desde, hace mucho tiempo, y que, y que, hemos perdido, o que, hemos olvidado, vivimos con una, amnesia, vivimos en un letargo, donde no podemos ver, más allá de, del sistema, que ha sido impuesto, sobre, sobre esta humanidad, entonces, pues, aquí yo, yo les hago la invitación, a despertar, a, a darse cuenta, de lo que está pasando, a saber, en qué tiempo, estamos viviendo, y, y hacer algo, al respecto. Muy buen aporte, eh, sobre el tema, de la cachina azul, y, y podría encajar, no, como ese aviso, también, que los Hopi anunciaban, de esa señal, que aparecería el comienzo, de los cambios, y momentos de transformación, hay, hay algo que quiero sumar, a esto, cuando hicimos el programa anterior, sobre, qué está ocurriendo, con nuestro sol, hablábamos, de lo que Cristian tocaba ahora, de los grados Kelvin, y cómo las estrellas, cambian su tonalidad, esto, la ciencia lo percibe, como, como, como el calor, ¿no? que emiten, en medio en grados Kelvin, y ahí hacíamos, el aporte, de que, de que, bueno, lo que percibe la ciencia, es, la parte, digamos, más, superficial, o la parte que ellos pueden ver, o medir, de, de eso, ¿no? del efecto, de la tonalidad, pero explicábamos, en ese video, que la tonalidad, obedece, a la talla espiritual, en este caso, de, de las estrellas, hay estrellas, que tienen más tiempo de existencia, eso cambia su tonalidad, su tamaño, y su jerarquía, ¿no? en, en el tema de la galaxia, entre más talla espiritual, tiene una estrella, su color, tenderá, al azul, y explicamos, también, de que, hay profecías que hablan, como la de, la de Joel, que hace referencia también, hechos de los apóstoles, que dice que al final del tiempo, derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, y los ancianos, y los jóvenes, tendrán visiones, y, y eso sería una señal, del tiempo de transformación, entonces, interpretamos, esa profecía, de, de ese espíritu, que será derramado, sobre el planeta tierra, como la energía, que llegaría, a través, de ese sol central, de nuestro mundo sistémico, de Alción, una energía, que procede, obviamente, primero, del centro de la galaxia, de lo que los mayas, llamaban Hunakku, va tocando todos los soles, pero, el sol encargado, de transmitir esa energía, hasta nuestro sol, es el sol de Alción, sol central, de las pléyades, que tiene, una tonalidad azul, al igual que muchas otras estrellas, en las pléyades, entonces, decíamos que, ese santo espíritu, es un espíritu, o una energía, que viene llegando, a través, de los soles mayores, entonces, cuando Cristian explicaba, de cómo esa energía, la vamos a ver, la vamos a percibir, y va a llegar hasta nosotros, en una tonalidad azul, que podría ser, la misma cachina, de los Hopi, podría tener relación, y encajar, con ese espíritu, que va a llegar, al planeta tierra, con esa tonalidad azul, es decir, una frecuencia espiritual, mucho más alta, que tocaría a la humanidad, para impulsar, ese proceso de transformación, porque el milagro, también podría referirse, utilizando el término, que las niñas, decían, aviso, milagro, y castigo, ese milagro, o ese evento, podría referirse, también, a un proceso interno, que viviría la humanidad, derivado, obviamente, del fenómeno externo, que es la energía, que llega, para impulsar, procesos espirituales, internos, en el ser humano, procesos, geológicos, en el planeta, y también, en las mismas, en las mismas especies, animales, y plantas, es decir, vendría, esa energía, azul, a ser una renovación, y una purificación, a este planeta, y todos los seres vivos, y decíamos, como el fuego, también, en el tema de, poníamos el ejemplo, del fuego, que encendemos, ya sea en una estufa, en un fogón, y que como el fuego, cambia la tonalidad, dependiendo, de la pureza, de su fuente, si la pureza, de la fuente, es una, es baja, la fuente, sucia, como cuando uno quema basura, el fuego, es rojizo, negro y rojo, pero cuando es una fuente, pura, de un gas natural, el fuego, tiende a ser azul, entonces, esa energía pura, en el ejemplo, va a tocar el planeta tierra, buscando purificar, buscando limpiar, tendría relación, también, ese milagro, como, ese proceso de transformación, de hecho, en la misma, en el, en el mismo, contacto, las niñas, dicen que, si el ser humano, luego del milagro, no cambia, entonces, vendría el castigo, con más fuerza, o sería, causa y efecto, porque castigo, suena como, castigo de Dios, lo que hacía Jehová, en el antiguo testamento, sería la causa y el efecto, la causa, sería, el, los oídos sordos, de la humanidad, la terquedad de la humanidad, y el efecto, sería el tercer momento, que aquí le llaman castigo, que serían las, todos los eventos, que vamos a vivir, de transformación, es decir, no aprenderíamos con amor, sino estaríamos prefiriendo, el dolor, para aprender, ese sería el castigo, o lo que nosotros veríamos, como castigo, que realmente es causa y efecto, no sé si, este aporte, o interpretación, que yo hago, Cristian, podría también, tener relación, alguna relación, con lo que tú nos comentabas, sobre el milagro, antes de pasar, al tercer evento, que sería el castigo, si, está perfecto, porque justamente, el castigo, es un castigo, auto impuesto, por nosotros mismos, que es lo que vos, estás marcando, es causa y efecto, no es un castigo divino, que viene de, arriba, o del cielo, o, o, de la creación, la creación, deja, a nuestro albedrío, que nosotros, elijamos, cómo queremos actuar, pensar, y obrar, de alguna forma, no es así, si nuestras obras, nuestros actos, y nuestros pensamientos, son de determinada manera, como vos, bien lo dijiste, bueno, esa es la causa, y tiene un efecto, si son benignas, nuestras acciones, el efecto, va a ser benigno, y de la misma forma, si, no son tan benignas, o son, de otra, del contrario, digamos, nuestras acciones, y pensamientos, bueno, el efecto, va a ser, ese castigo, o sea, que, vendría a ser, un castigo, impuesto, por nuestro propio espíritu, no porque nadie más, nos castigue, sino nosotros mismos, nos imponemos, por esa causa, y efecto, lo que, vamos a vivir, a futuro, y, y, obviamente, está marcado, en muchas profecías, que ese, ese cambio interno, está marcado, por ese derramamiento, o esas fulguraciones solares, que son las que estamos viviendo, actualmente, y que van, en, crecimiento, hacia ese máximo solar, que vamos a tener, en, justamente, a mediados, del, año 2024, que es cuando la ciencia, estimó, que ese ciclo solar, arrancó en 2019, dura 11 años, y va hasta el 2030, siendo su máximo solar, en, mediados, aproximadamente, de 2024, o hasta, incluso 2025, puede durar, entonces, esas máximas fulguraciones, ayudadas, por ese, sol central de la galaxia, por ese acercamiento, al anillo fotónico, van a generar, en el humano terrestre, y en toda especie biológica, que pisa la tierra, un efecto, de cambio, a nivel conciencial, velocidad de pensamiento, que eso, vendría a ser, el cambio interno, o el trabajo interno, o el avance evolutivo, que vamos a sufrir, de acuerdo a ese avance evolutivo, tenemos, ese periodo de tiempo, que, hasta, antes que llegue, esa purificación, ese castigo, o ese cambio de era, de, tratar de, cambiar, nuestros actos, y nuestros pensamientos, para minimizar, los acontecimientos, oígase bien, minimizar, quiere decir, que no van a suceder, porque esto, ya, el tiempo, de rectificar completamente, según las profecías, pleyadinas, ya, han pasado, o sea, que evitar, lo que va a suceder, no lo vamos a poder evitar, pero sí, mediante nuestros actos, y pensamientos, vamos a poder, minimizar, los efectos, de ese cambio, planetario, de ese cambio de era, entonces, ahí está, muy concatenado, digamos, con lo que estamos hablando, de que es muy factible, que eso piense, que eso pase, perdón, y que, entre el aviso, y el milagro, hay, tan solo un año, o, no llegaría a pasar un año, o sea, que si estamos determinando, cronológicamente, para saber, más o menos, aproximadamente, donde podemos estar parados, si ese aviso, se plasmara, en 2024, y ese milagro, se plasmara, en 2025, y está dentro, de los siete años finales, como marca, las profecías de Garabandal, o, o las videntes, que ese aviso, está dentro, de la semana 70, de Daniel, o las siete años finales, podríamos determinar, también, que ese castigo, o ese final, o ese cambio, de era planetaria, sería, siete años, después del aviso, que nos daría, como, con un, es una hipótesis, y podríamos estar, con un margen de error, nos daría, el año, 2031, o sea, que podríamos, podríamos, estar hablando, que ese final, o ese castigo, o ese cambio, de era planetaria, se podría dar, 2029, y 2031, aproximadamente, esto es una hipótesis, teniendo en cuenta, todo lo que venimos hablando, y no necesariamente, tiene que ser así, pero es para orientarnos, o ubic, en el periodo, de espacios, ¿no es así? Así es, interesante, que, que lo aclares, porque siempre hay que decirlo, esto es, el resultado de, en este caso, una investigación de Cristian, que está compartiendo con nosotros, y que nos ha parecido, muy interesante, varios puntos, para reflexionar, no más allá, de que vaya a suceder, o no, de la forma, en que, en que se está interpretando, pero siempre, bueno, hacer el ejercicio, del estudio profético, no para adivinarlo, sino para mantenernos, informados, y ubicados, en que estas cosas, van a ir sucediendo, y no, pues, nos tome con los pantalones, abajo, bueno, ahora que, ya hablabas, y yo pienso que es la introducción, perfecta para hablar, del tercer momento, lo que, en el contacto, se llama, el castigo, según lo que, has interpretado, que podría ser, ese castigo, ya hablamos, de que el aviso, sería un evento, cósmico, lumínico, que era lo que la ciencia, en el artículo, noticia que colocamos ahorita, está viendo, como el choque, llaman ellos, de dos agujeros negros, que realmente, sería el acercamiento, de dos cuerpos celestes, podrían ser dos estrellas, porque, ese tipo de choques, de eventos catastróficos, en la creación, no existen, en la creación, los planetas no chocan, las estrellas no chocan, las galaxias no chocan, se pueden, en el caso de, bueno, los planetas, no se pueden fusionar, pero en el caso, en el caso de galaxias, como por ejemplo, Andrómeda, y la Vía Láctea, que está, se cree, que en algún momento, se van a acercar tanto, que van a chocar, dice la ciencia, probablemente, no van a chocar, van a fusionarse, para crear, una galaxia más grande, la creación siempre, actúa, creando, no destruyendo, no es un, no vivimos, en un universo caótico, entonces, ese acercamiento, generaría un destello, que podría ser, percibible, por todas las personas, sobre el planeta, el milagro, sería un evento, también cósmico, posiblemente, dado, el paso, de nuestro sistema solar, en una zona, de la galaxia, donde recibiríamos, fuertemente, la luminosidad, del sol central, de las playas, al Sion, que generaría, un efecto, como azul, como azuloso, al mezclar, su luz, con la luz, de nuestro, de nuestro sol, y que todos, podremos verlo, de hecho, recuerdo, en Apocalipsis, una de las, señales, que marcarían, ese comienzo, del fin, o esa segunda venida, habla de que, todo ojo lo verá, entonces, recordaba eso, cuando tú decías, que el evento, se podría fotografiar, grabar en video, y todo el mundo, lo puede ver, pero no tocar, y dice la profecía, todo ojo lo verá, porque será algo, que se podrá ver, desde todos los puntos, del planeta tierra, no será un evento, en una zona, en concreto, entonces, recordaba también, esa parte, y ese milagro, tendría ese efecto externo, pero buscaría tener, un efecto interno, de transformación, en el ser humano, de purificación espiritual, podría tener, esas dos dimensiones, de hecho, las tendría, y si el ser humano, no rectifica, dados estos eventos, entonces, vendría, un efecto, que en el marco, de esta profecía, se le llama, el castigo, que podría hacer, entonces, Cristian, según lo que, has investigado, y la interpretación, que tienes, bueno, el tema, es importante, recalcar también, que según, lo que nosotros, estamos tomando, como tiempo, cronológico, si el aviso, se produjera, en donde nosotros, lo estamos marcando, y el milagro, se produjera, justamente, al cumplirse, casi el año, del evento, estaríamos, en 2025, y si, el final, de los tiempos, lo estamos marcando, más o menos, en 2029, entre 2025, y 2029, hay un periodo, de tiempo, de cuatro años, que casualmente, que casualmente, se enlaza, con la profecía, pleyadina, no sé, si estoy mal, o recuerdo, o no recuerdo bien, si es el octavo tiempo, que habla, que los hombres, tendrán, un periodo, o de compás, de espera, de cuatro años, para minimizar, los acontecimientos, que van a ocurrir, hacia ese final, y justamente, si el milagro, se diera, o ese evento cósmico, se diera, en 2025, porque ya, si el aviso, sucedió, en abril, del 2024, hasta, un periodo, de antes del año, ya estaríamos hablando, que estaríamos, posicionados, en el año 2025, casualmente, hay un periodo, de cuatro años, para producirse, ese castigo, o ese evento final, o ese cambio de era, cristiano, eso es clave, remarcarlo, si, si, no, quería aclarar, el punto, cuando hablabas, de los cuatro años, de compás de espera, bueno, esa parte, no está en la profecía, de los nueve tiempos, eso, hace parte, de un diálogo, que tienen los pleyadinos, con Enrique, hablando, del tema, de la tercera guerra mundial, es decir, los cuatro años, de compás de espera, según el diálogo, que ellos tienen, es un tiempo, donde el ser humano, debía prepararse, previo, a la llegada, de la tercera guerra mundial, es decir, el tema, de los cuatro años, es por la tercera guerra mundial, según ese diálogo, ahora, esos cuatro años, el reto, cuando se lee esa parte, es interpretar, si ya pasaron, si estamos en medio de ellos, o si van apenas a comenzar, y dan unas señales, para que nosotros, más o menos, nos ubiquemos, dónde podrían estar, esos cuatro años, eso en algunos videos, aquí lo hemos, lo hemos hablado, pero quería aclarar, esa parte adelante, continúa. Perfecto, y cabe destacar, y recordar bien, que esa guerra mundial, a mi entender, son dos, y no una, porque tenemos una, en la invasión de Gog, hacia la parte, europea, que podría ser, esta misma guerra, que estamos viviendo, virtualmente ahora, la de Rusia, Ucrania, que podía escalar, a nivel mundial, pero que también, hay otra, al final de los tiempos, que se marca, que es, la de, el armagedón, y esa última, guerra final, en la cual, concluiría, todo, y que los, intervinientes, principales, serían, los árabes, con los judíos, también, de cada lado, tienen, sus aliados, o sea, que se podría interpretar, que también, es, una guerra mundial, y que también, se pueden, bien, atacar nuclearmente, ¿no es así? Y con respecto a, volviendo al tema, del castigo, o el cambio de era, o de ese, esa purificación final, yo lo que encontré, es, un astro físico, que ya, no está entre nosotros, que se llamaba, Carlos Muñoz Ferrada, que hablaba, ya desde hace muchos años, de la aparición, o acercamiento, de un planeta cometa, que, no es otra cosa, que él lo marcó, como un núcleo ferroso, de una estrella apagada, por eso, su tono, rojizo, que, se acercaría, en su órbita, entraría, al sistema solar, pasaría alrededor, de nuestro sol, y que pasaría, muy cerca, de la tierra, a unos, 14 millones, de kilómetros, ya nos, nos lo confirmará, julio, que tiene ese dato, más preciso, y quién es, este Carlos Muñoz Ferrada, bueno, Carlos Muñoz Ferrada, es un astro físico, marino, en un principio, después, se convirtió, en astro físico, que vivió, que vivió, entre, 1909, y 2001, este hombre, predijo, que el 24 de enero, de 1939, a las 7 y 10 pm, un terremoto, devastaría Chile, efectivamente, su predicción, se hizo realidad, con cuatro horas, de diferencia, y este pronóstico, se cumplió, la ciudad de Chilán, en Chile, fue la más afectada, en 1948, estableció, en Villa Alemana, su observatorio, Levant Morel, un laboratorio artesanal, donde trabajaba, con equipos, de segunda mano, y creados, por él mismo, o sea, que tenía, unas cualidades, impresionantes, para la época, y para lo que, desarrolló, en esa época, no es así, llegó a ser, jefe, de meteorología, de la empresa, de vuelos, Lan Chile, fue miembro, de la sociedad, astronómica, de Dijon, en Francia, en la década del 40, fue astrónomo, investigador, del gobierno, de Panamá, tomó cursos, en las sociedades, astronómicas, de París, y Milán, Muñoz Ferrada, se basaba, en la geodinámica, para explicar, sus observaciones, y predicciones, sísmicas, calculadas, literalmente, a mano, en base, a explosiones, solares, atracciones, de los planetas, y ciclos, de las perturbaciones, geofísicas, o sea, vale decir, que este hombre, de todas las predicciones, que hizo, de terremotos, a ocurrir, no erró, absolutamente, ninguna, y él se refiere, a este planeta, cometa, y por qué, lo define, planeta, cometa, porque la masa, es la de un planeta, o sea, el tamaño, es cinco veces, el tamaño de la tierra, y por qué cometa, porque arrastra, una cola, con sedimentos, cósmicos, en él, al tratarse, de un núcleo, que tiene, mucha, mucho poder gravitatorio, arrastra, a su paso, mucho, mucha sedimentación, y ese mismo, poder gravitatorio, al acercarse, y su masa, su gran masa, al acercarse, a cualquier planeta, a una distancia, de 14 millones, de kilómetros, como él está marcando, que se acercaría, de la tierra, produciría, cambios cataclísmicos, muy importantes, impresionantes, y hasta, un vuelco, del eje terráqueo, con mucha facilidad, y eso, conllevaría, cambios, importantísimos, en el planeta, sin necesidad, de colisionar, con nuestro planeta, simplemente, pasando, a la cantidad, de kilómetros, que él determinó, eso, yo, enlazo, con lo que podría ser, el castigo, o lo que marcan, los Hopis, como, la cachina roja, o el purificador, ¿por qué? porque crearía, una devastación, que permitiría, el cambio de era, y permitiría, también, que, la humanidad, que esté preparada, se pueda, de alguna forma, proteger, en base a este conocimiento, y pueda proseguir, el planeta, no se destruiría, ni la humanidad, tampoco, desaparecería, sino, más bien, que, las personas, que, obviamente, no estimen esto, y estén, en lugares, peligrosos, cuando se generen, esos cambios, no podrían, físicamente, sobrevivir, pero, sí, lo podrían hacer, las personas, que, atiendan, esas, este, informaciones, y, se encuentren, en lugares, donde, a pesar, del vuelco, del planeta, a nivel eje terráqueo, y, a pesar, del levantar, de los mares, de las erupciones, volcánicas, y demás, se puedan, preservar, de esos cataclismos, estando, en lugares, que sufrirían, de alguna forma, minimizada, los riesgos, de ese cambio, eso, podría ser, para mí, lo que sería, el, el purificador, o el castigo, o, esa cachina roja, de la que hablan, los Hopi. Ahí estuve colocando, mientras hablabas, un video que me pasaste, por WhatsApp, donde se ve, el tránsito, ¿no? de este cuerpo celeste, en una órbita, que estaría, entre el Sol, y la Tierra, ¿no? Pasaría, a una cercanía, importante, de la Tierra, generando, unos efectos, gravitacionales, y también, la caída, de asteroides, por esa cola, que él arrastra, ¿no? por esa gravedad, que podría arrastrar, tendría, como efecto, perdón, Salim, sí, me escuchas, ahí, es necesario, remarcar, ahí, es necesario, remarcar, que en ese, en esa elíptica, cuando pase, eh, cercano a la Tierra, se interpondría, entre nuestro Sol, y el planeta, produciendo, un eclipse inusitado, va a decir, un eclipse, que no está, plasmado, por la ciencia, a ocurrir, porque se trata, de un cuerpo celeste, que, eh, ingresa, a la Tierra, o su órbita, ingresa, cada, eh, 12.000 años, aproximadamente, como lo marcaba, Ferrada, o sea, que eso podría ser, el, el eclipse inusitado, que se marca, en algunas profecías, ok, ok, interesante, eh, y, ahí, mostrará la imagen, ¿no?, de ese paso, de ese cuerpo celeste, que con toda su, con, con la gravedad, ¿no?, con la atracción que tiene, podría, obviamente, afectar, la órbita terrestre, el tema de los polos, y lo hemos hablado algunas veces aquí en el canal, hay algunas teorías que hablan del choque, de un planeta, contra nuestro planeta, y eso, obviamente, mmm, yo no doy crédito, a esa teoría, porque el choque de un planeta, contra otro planeta, sería, catastrófico, para ambos, para ambos cuerpos celestes, aquí se acabaría la vida, una cosa distinta, es el choque de un meteorito, que si van a ocurrir, no como, se afirma, en algunos lados, que, va a caer un meteorito, tan grande, y tan, poderoso, que, prácticamente, va a destruir la vida, va a ser una extinción masiva, y eso va a determinar el fin del tiempo, no, no va a suceder de la forma sensacionalista, como algunos afirman, aquí hacemos un video también, de la afirmación de JJ Benítez, y decíamos que, dentro de los eventos proféticos, el tema de la caída de un meteorito, de esas características, no es protagonista, lo que es protagónico, son otros eventos, como por ejemplo, el proceso de transformación humana, el movimiento de los elementos, y muchas otras cosas, pero, dentro de todos los eventos, que van a ocurrir, si van a caer meteoritos, como siempre ha ocurrido, y han caído, de una manera, pues que no es tan extraña, en el marco, de esos eventos finales, van a caer, cuerpos celestes, muy potentes, que generarán unos efectos fuertes, pero no serán protagonistas, como algunos afirman, que serán el centro, del proceso de transformación, no, serán un elemento, dentro de todos los que va a haber, y, hemos hablado de que, en el sistema solar, esto también los pleinos lo hablan, hay un planeta 13, bastante opaco, oscuro, donde van a parar los espíritus, que no alcanzaron, una escala elevada, en ese proceso de ascenso, una vez mueran, terminan allá, para hacer su proceso de depuración, ese planeta, por supuesto, tiene una órbita, elíptica, bastante diferente, a los planetas, que conocemos, y es un planeta, que supuestamente, no ha sido detectado, por la ciencia, ellos logran, captar, algunas alteraciones, gravitacionales, más allá, de, de Plutón, bueno, aunque ya Plutón, no lo consideran planeta, y esto, esta elíptica, dentro de su tránsito, podría tener un momento, donde pasase, lo suficientemente, cerca, del planeta Tierra, no a una distancia mínima, porque, las distancias, a nivel astronómico, son gigantescas, pero si a una distancia, que podría, en esa atracción, mover, el planeta, su eje, afectar, su círculo, o su tránsito, natural, alrededor del sol, podría afectar, y esto, generaría unos cambios, unos efectos, en los polos, en el eje, en el tema de terremotos, eso si, podría suceder, y es lo que podría estar, o lo que nos compartió Cristian, de este investigador, que ya falleció, y muchos otros han hablado, y a este planeta, se le han puesto muchos nombres, se le ha puesto Ercóbulos, se le ha puesto Ajenjo, Planeta X, no recuerdo, cuál es el otro nombre, que se le ha dicho, Nibiru, Nibiru, exacto, y aquí hablábamos de un video, hicimos un video, hace un tiempo, donde decíamos que, Nibiru no existe, es decir, no hay un planeta, donde, donde estos seres Anunnakis, hayan vivido, en nuestro sistema solar, y que sean naturales de allí, no, estos Anunnakis, como razas, proceden de otros lugares, en la galaxia, ese famoso Nibiru, es una invención, de las traducciones, de Zakaria Sitchin, lo que sí es real, es que, hay un planeta, existe un planeta, alejado, del centro del sistema solar, que tiene una función específica, que no es, el planeta original, de los Anunnakis, sino que es un lugar, preparado, en todo sistema solar lo hay, para, el desarrollo, y la depuración, de ciertos espíritus, oscuros, que no alcanzaron, una escala importante, y ese planeta, es denso, es oscuro, es frío, tiene unas condiciones, totalmente distintas, y al pasar, en esa órbita, podría afectar, al planeta tierra, en un momento determinado, cuando va a ser eso, bueno, nosotros, no tenemos el dato exacto, obviamente, la ciencia no dice nada, supuestamente, pues, logran medir algunas cosas, pero, no hay nada concreto, pero ya muchos investigadores, lo han, de alguna forma, percibido, ya se han arriesgado, a, digamos que, anunciar, de que esto es real, y de que podría ocurrir, de que dentro de todos los efectos, que viviera el planeta tierra, en su movimiento, de los elementos, tendrá, que ver mucho, el paso, cercano, de un cuerpo celeste, con la suficiente masa, e influencia, para afectar, a nuestro planeta, eso sí, podría ocurrir, y, yo soy de los que pienso, que, así sucederá, entonces, ahí yo colocaba el video, un gráfico, ¿no?, que busca, digamos, mostrarnos, cómo más o menos, podría ocurrir, y que en ese tránsito, ese eclipse, que tú decías, Cristian, que generaría este planeta, sería un tono rojizo, ¿no?, y tú lo comparabas, con la cachina roja, de los Hopi, que ahora le voy a dar, la palabra, a Cristian, a Cristian, no, a Julio, para que nos amplíe más, el tema de la cachina roja, Julio, ¿qué tienes para aportar, en este tema, del castigo? Claro, perdón, perdón, ahí antes que intercera, Julio, este planeta, no tiene luz propia, pero, ¿qué pasa?, al interponerse, entre nuestro sol, y la tierra, y ser iluminado, por nuestro sol, y que detrás, nuestro sol, puede tener, el sol central, de la galaxia, y al ser un núcleo, de una estrella apagada, o un núcleo rojizo, obviamente, podría ser iluminado, por el propio sol, y se lo podría ver, con un tono rojo, como si tuviera, luz propia, eso para, para aportar ahí, para que se entienda, un poquito más. Ok, listo, gracias, Cristian, ahora si hoy paso a, a Julio, a ver, ¿qué nos puedes aportar, en esta parte, Julio? Bueno, sí, principalmente, se dice que, que después de esa señal, que, o de la cachina azul, sería la aparición, de la cachina roja, que dice que, en este día, la tierra y sus criaturas, y toda vida, tal como, la conocemos, cambiaría, para siempre, nos habla de mensajeros, antes de la venida, del purificador, creo, que eso, eso ya es un suceso, que ya, ya pasó, ya esos mensajes, ya fueron dados, entonces, ahora, nos toca, afrontar, este, este suceso, yo no lo veo, como un castigo, sino que, más bien, lo veo como una forma, de evolucionar, espiritualmente, porque, hay veces que, en nuestro, trascender, durante estos, pasos, creadores, necesitamos una, un empujón, y, y algo que, que está, que yo he visto, que está determinado, por, por la creación, o por esa fuente, que todo lo creó, es que se anticipa, a los sucesos, como lo podemos ver, en el libro, Secretos de Juan, cuando, Yaldabaos, y sus ángeles, quisieron crear, ahí llegó, esta anticipación, del padre, que, les mostró la imagen, en la que tendrían que, o más bien, la imagen, dándoles esa, esa, forma de, 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 un ejemplo, y ellos siguieron, ese ejemplo, y, y, y fue la parte, que nos, nos pudimos, a beneficiar nosotros, como, humanidades, después del caos, entonces, sabemos que, que la misma creación, se anticipa, a todo, conociéndonos, a cada uno, de nosotros, como parte de esa creación, entonces, todo esto, tiene que suceder, los Hopi, mencionan, principalmente, el volver a, a las, enseñanzas, originales, esto viene a ser, la base, de este, de este, mensaje Hopi, que es el atender, lo que se nos fue enseñado, desde el principio, de los tiempos, porque, porque hay que recordar, que de acuerdo, a la mitología Hopi, en los primeros dos mundos, los Hopi, tenían la capacidad, de comunicarse, verbal, virtual, y literalmente, con animales, con, con todo, lo que, lo que lleva a la creación, y en ese tiempo, mencionan también, que los Kachinas, vivían entre ellos, pero, que eso, se dio, que, esa humanidad, se empezó a, degenerar, empezaron a tener peleas, y tuvo que, trascender, ese primer mundo, para la llegada, de una segunda oportunidad, donde empezó, de una nueva forma, armónicamente, y que, por peleas, en base al comercio, en base a querer, ser más que, el otro, tuvo que venir, la destrucción, de ese segundo mundo, y es algo que vemos, recurrente, en todas, estas mitologías antiguas, que es por causa, de las acciones, de las humanidades, a lo que, prosigue, esta destrucción, o estos, castigos, que se ven así, de la forma religiosa, que los Hopi, nos dan una, una visión más amplia, de todo, de cómo es que, las humanidades, han trascendido, durante estos pasos, y que, y que empieza, de una forma, armónica, y que, al final, de varias oportunidades, llegamos a la involución, que es lo que está sucediendo, en ese tiempo, y la razón, de que todo esto, viene, a tener suceso, de todos estos, cataclismos, que, que, vuelven a llevar, a la humanidad, a una, a una edad de piedra, suceden, porque, simplemente, no tenemos, la conciencia espiritual, todavía, para poder, tener, una, un buen uso, de toda la tecnología, que alcanzamos, en ese tiempo, entonces, de ahí, de ahí, vienen estos, estos cambios, porque, porque, no, si, si se nos dejara, de alguna forma, por parte de la creación, que una humanidad, con la conciencia, de la que tenemos ahora, como nuestra humanidad, llegar a un avance, mucho más grande, tecnológicamente, esta humanidad, tendría, final, ¿por qué? porque no tenemos, la conciencia, y nos acabaríamos, entre nosotros mismos, y que es algo, que, que, puede llegar a pasar, ¿por qué? porque tenemos, un armamento, una, una tecnología, que, en lugar de ayudar, a la tierra, la, la va, contaminando, y toda esa contaminación, nos va llegando a cada, va llegando a cada ser, que está pisando esta tierra, en este momento, entonces, de ahí vienen, todas este, estas enfermedades, todo este, este tiempo de decadencia, que está llegando, por causa, de esa inmoralidad, de esa inconsciencia, que ha tenido, muchas de las, corporaciones, a nivel mundial, que ellos no, pueden, más allá, de la distancia económica, más, más, la ven por encima, de la misma, salud, de, de la población mundial, y es algo que, que si siguiéramos así, esta misma humanidad, se, se llegaría, a destruir, y no sería más, pero sabemos, que la luz, no deja que eso pase, entonces, esto viene, como una forma, de terminar con eso, para volver, a dar un comienzo, pero un comienzo, con una conciencia, más elevada, de aquellas personas, que pudieron captar, ese mensaje, porque el mismo Cristo, lo menciona, que, para, solamente, para aquellos, que oigan, para aquellos, que comprendan, entonces, ahí podemos ver, toda esta, esta dispersión, también, de pensamientos, de que muchas personas, están pensando, que va a venir, alguien a salvarte, cuando, pues la misma, la misma, las profecías, mencionan, que, hemos llegado, a un punto, de que, no, no hay retorno, y de que todo esto, tiene que pasar, entonces, ahí, es algo, que tenemos, que, que, que pensar, y que, llevar, a una, a una, interiorización, de este, de estos mensajes, y, y tratar de comprenderlo, aquí tengo, unos, unos datos, interesantes, de lo que, el señor, muy cerrada, interpretó, calculó, acerca de este cuerpo, planetario, que, que es el que, estamos, interpretando, aquí, como la cachina roja, que sería, el tiempo, de la purificación, nos dice, que, llegará, a aproximarse, a la tierra, y vendría, con una, fuerte energía, cósmica, otra cosa, que es algo, por la forma, que no puede ser, seguido, o no puede ser, localizado, es porque, este planeta, o meta, como lo estableció, Muñoz Herrada, no respeta, las, la mecánica, celeste, este cuerpo, las leyes físicas, exactamente, entonces, a todo lo establecido, o más bien, todo lo conocido, no, 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 no se puede ser, no puede ser, seguido, hay una, unas teorías, de algunas personas, que han estado, siguiendo esto, desde hace mucho tiempo, que ellos tienen la certeza, de que este planeta, puede ser visto, pero en un periodo, de 275 días, porque, porque no se mueve, en la misma, elíptica, que se está moviendo, el sol, y el resto, del sistema solar, entonces, solo hay tiempos, específicos, en que se puede ver, por eso, es que, es tan, tan elusivo, este planeta, un dato, también aquí, a resaltar, es que, el mismo Vaticano, al tener conciencia, y al tener la información, reprimida, de todos estos, avistamientos, y de todos estos, contactos, y de toda la profecía, ellos, establecieron, uno de los, como se, se llaman, estos centros, astronómicos, ahí se me pueden ayudar, que se me está yendo, la, observatorio, exactamente, un observatorio, que está construido, en el monte Graham, en el estado, de Arizona, y que es un, específicamente, el observatorio, binocular, más grande, en infrarrojo, que, que existe, y el Vaticano, lo construyó, este proyecto, se llama, el proyecto, o el observatorio, Lucifer, que, ahí podemos ver, ahí, alguna, alguna relación, de, del Vaticano, con esas fuerzas oscuras, y que, y que está, en su mayoría, resguardado, y está siendo llevado, a cabo, todas estas investigaciones, por parte, de la orden jesuita, de, de, lo que es la iglesia católica, entonces, ahí, está algo, algo también, que, que se puede, investigar, que es, por qué, están tan interesados, en esto, y como Christian, lo mencionó, este planeta, al no tener luz propia, o no poder, tener un destello, al ser un planeta frío, no puede ser localizado, por un, telescopio regular, solamente puede ser, localizado, por medio, del, del infrarrojo, y que sabemos, que por parte, de la NASA, en, hace mucho tiempo, ya fue, fue mandado al espacio, el, el, telescopio IRAS, que es en, es en su formato, infrarrojo, y que precisamente, ven, lo habrían lanzado, en la búsqueda, de este, elusivo planeta, que es algo, que muchas personas, también lo manejan, que no, no es un planeta físico, sino más bien espiritual, y que solamente hay, hay, periodos, que puede ser, visto de una forma, física, bueno, aquí también hay otro, otro dato importante, que, Muñoz Ferrada, nos menciona, que pasaría, a 14 millones, de kilómetros, de la tierra, y que eventualmente, entraría, a nuestro sistema solar, y que sería capaz, de ser visto, con el, a simple vista, y ser fotografiado, nos menciona, que, que su, su arribo, traerá, un cambio geofísico, y humano, y que este, este cambio, vendría, a traer, una gran destrucción, también, nos enseña, aquí, las velocidades, en que este planeta, se movería, nos menciona, la primer velocidad, que, en la que, se mueve, alrededor del, del sol negro, que se encuentra, se encuentra, a 32 billones, de kilómetros, de nuestro sol, se movería, a 92 kilómetros, por segundo, en su segunda velocidad, sería, alrededor de nuestro, el sol, se movería, a 76 kilómetros, por segundo, y la, la, la velocidad, más, terrorífica, como así lo menciona, Muñoz Ferrada, es su, su velocidad, en intermedia, entre un sol, y otro, que sería, a 300 kilómetros, de, por segundo, que esto sería, a una milésima, de la velocidad, de la luz, y que esa sería, la velocidad, en que entraría, a la órbita terrestre, entonces, imagínense, la, la fuerza, con la que esto llegaría, también Muñoz Ferrada, menciona, que pasaría, a lo que, a la, a 36.36, distancias lunares, de la tierra, y que dado, a su gran campo gravitatorio, sería insuficiente, para, a, no recibir, ningún, ningún tipo de repercusión, aquí sobre la tierra, y acerca, de este, de la transcurción, de este objeto, Muñoz Ferrada, menciona, que tendría, una recurrencia, de 13 mil, 333, 3.3 años, lo que equivale, a 133, puntos, siglos, y que, este, este recurrimiento, no llega todo el tiempo, de la misma manera, sino que, hay, ha habido, o más bien, esta será, la, la vez, que este astro, se acerque más, a nuestra, a nuestro planeta, porque dado, al movimiento, de todo, el sistema solar, no todo el tiempo, llega, a la misma distancia, también, Muñoz Ferrada, menciona, que cuando esto suceda, habrá, una conjunción, que es de, sol, planeta, cometa, luna, y tierra, y esto traerá, el gran eclipse, total, del sol rojo, que, que será, cuando este, misterioso, cuerpo celestial, se encuentre, en su perigeo, a tan solo, 10.5 millones, millones de kilómetros, de la tierra, que esa será, será cuando, se acerque más, y, probablemente, será cuando, los campos, gravitatorios, tengan efectos, sobre los ejes, tanto, polares, tanto físicos, como, magnéticos, y, ahí es, cuando sucederá, el gran cambio, y, también, aquí, ampliando un poco, eso también está, está, predicho, o, fue entregado, a Benjamín Solari, Parravicini, cuando, en una de sus, psicografías, menciona, cataclismo, fin de fin, un planeta, seré herido, por otro planeta, apagado, que rueda, los espacios, ese planeta, será la tierra, la herida, del choque, será en la parte, del hemisferio norte, y arrancará, parte de su colofón, entonces, el mundo tierra, en el sacudimiento, dará un volcón, igual al que dio, cuando le fue arrancado, el trozo, de América del Sud, hoy llamado, en el alto, Zuna, de nuevo, el diluvio, de nuevo, la oscuridad, de nuevo, el eje, en su lugar, de nuevo, el rodar, y nuevo mar, en el foso, dejado, y de nuevo, otra luna, que brillará más, la amnis, entonces, aquí, podemos ver, un enlazamiento, con otras profecías, pero claro, que no será, un choque físico, sino, será el choque, de estos campos, gravitatorios, tanto de un cuerpo, como del otro, el que dará, el comienzo, a este gran, a este gran cambio, que no será un fin, sino será un gran cambio, como el que ya ha sucedido, y ahí, te dejo la palabra, Salén. Gracias Julio, por toda la información, que nos has compartido, para enriquecer, esta última parte, acerca del castigo, que bueno, ya como lo han expuesto, mis compañeros, tendrá que ver mucho, con la influencia, de un cuerpo, planetario, bastante alejado, que con su órbita, tendría una influencia, en todo lo que es, el eje, y la posición, de nuestro planeta, que traerá, obviamente, grandes movimientos, telúricos, mareas altísimas, y eso, la humanidad, lo verá, como un castigo, como un castigo, de Dios, pero ya sabemos, que eso no ocurrirá, porque un señor celestial, ponga su mano furiosa, sobre la humanidad, para destruirla, no, esto es simplemente, el efecto, del proceso, de que como humanidad, hemos vivido, primero de manipulación, y segundo, que no hemos, hecho caso, no, hemos sido sordos, y hemos preferido, más las tinieblas, que la luz, y en ese comportamiento, alejado de los principios, originales de la vida, hemos, caído, una y otra vez, y el efecto, que viviremos, será, la purificación, de un planeta, invadido por la fuerza oscura, entonces, esa purificación, quienes, no estén en sintonía, con ella, con este proceso, de transformación, lo verán como un fin, lo verán como un castigo, y quienes logren, sintonizarse, verán esto, como la más grande esperanza, para esta humanidad, y el planeta, ¿no? un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, un nuevo mundo, donde, la humanidad terrestre, se comenzará a desarrollar, bajo unos parámetros, distintos, conectados a las leyes, de la vida, y sin esta fuerza, de control, que durante tanto tiempo, ha subyugado, al planeta tierra, así lo verán, quienes logren, percibir todo esto, y ajustarse a los cambios, y bueno, como lo decía, quienes no lo logren hacer, quienes no vean esto, y no le presten atención, pues para ellos, si será el final, esa era, queridos amigos, las tres momentos, ¿no? que hablaba Garabandal, el mensaje de Garabandal, el aviso, el milagro, y el castigo, y aquí, tanto Cristian, como Julio, lo han expuesto, muy bien, nos han dado los datos, de lo que, desde su interpretación, y su visión, podría suceder, ¿quiere decir esto, que va a ser así? no, quizás será algo, totalmente distinto, a lo que hemos compartido acá, no lo sabemos, pero el ejercicio, es positivo, el ejercicio, es muy bueno, para empaparnos, de este tema, para atraer más, a nuestra realidad, romper la cotidianidad, que estamos permanentemente, metidos en un sistema, que no nos permite, ver estas cosas, crear estos espacios, para reflexionar, sobre otros temas, es muy importante, y eso, nos mantiene ubicados, en ciertas cosas, que no vamos a ver, por los medios de comunicación, muchachos, un mensaje final, para cerrar el programa, Cristian, voy contigo, unas palabras finales, para cerrar, bueno, como un aporte final, también mencionar, ya que hablamos, de este último evento, de que Ferrada, marcó, que, este acercamiento, a este planeta, traería consigo, pandemia, guerras, eso a tener muy en cuenta, porque es algo, que hoy, estamos viviendo, y bueno, marcar, que esto, no es, el final, del planeta tierra, no es, el final, de la humanidad, y que nos invita, a, realizar un cambio, tanto interno, como, externo físico, vale decir, el que se encuentre, en zonas, potencialmente, peligrosas, tiene opción, y tiene tiempo, todavía, de emigrar, a lugares, más acordes, donde se pueda, supervivir, y a nivel interno, que, nos invita, a modificar, nuestra forma, de actuar, nuestra forma, de pensar, y nuestra, emocionalidad, que son, los tres rasgos, más importantes, para provocar, ese cambio, o esa mutación, en la velocidad, o en la frecuencia, o en el nivel, consencial, del humano, básicamente, no hay que hacer, ninguna postura, extraña, ni, pertenecer, a ningún grupo, ni, ir a rezar, a ninguna religión, básicamente, es eso, a lo que se nos está, invitando, a obrar, con justicia, no ser, ni bueno, ni malo, simplemente, obrar, con justicia, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, y tratar, de controlar, nuestras emociones, que las emociones, que permitamos, surgir, sean las libertarias, y no sean, las emociones, contrarias, como la ira, la tristeza, la pena, etcétera, que son, todas emociones, que no, digamos, que nos traen, una evolución, para nosotros mismos, sino, todo lo contrario, entonces, es muy simple, lo que, hay que hacer, en lo que hay que trabajar, no hay que ir, a ningún lado, sino, hay que hacer, una introspección, con uno mismo, y luego, de hacer, esa introspección, nuestro propio, nuestra propia intuición, que nos debe servir bien, que no es otra cosa, que nuestra conexión, corazón, mente, nos dictamine, o nos diga, por nuestro propio, discernimiento, si estamos, en el lugar físico, correcto, o si tenemos, que emigrar, hacia, otras latitudes, eso, básicamente, sería, para mi conclusión, para, para esta información, gracias, adelante, Julio, tus palabras, finales, bueno, a mí me gustaría, despedirme, en esta ocasión, con el, el mensaje, final, de la profecía, Jopi, que sabemos, que todo esto, puede llegar a suceder, tal como lo marcan, las profecías, pero de esta misma forma, tenemos que, tener esa, ese, granito, de esperanza, el saber, en lo que terminan, en estas profecías, y aquí, se las comparto, después, después de un tiempo, volveremos, a caminar, con nuestros hermanos, de las estrellas, y reconstruiremos, esta tierra, pero hasta que, el purificador, haya dejado, su marca, en el universo, se dice, que el camino, a través de este tiempo, deberá ser, encontrado, en nuestros corazones, reencontrándonos, con nuestro ser espiritual, haciéndonos, más simples, y volviendo, a vivir, con y sobre la tierra, y en armonía, con sus criaturas, recordando, que somos los cuidadores, del fuego, del espíritu, nuestros hermanos, de las estrellas, están regresando a casa, para ver, cuan bien, ha ido, en nuestra jornada, es hora, de volver a conectar, con el espíritu, y nuestra madre tierra, paz y bendiciones, y eso es lo que le deseo, a todos, esperando, aquí también, dándoles, anticipadamente, una, deseándoles, más bien dicho, un feliz, inicio de año, y que, todos sus sueños, y todas sus investigaciones, se hagan realidad, mis más sinceros deseos, y un gusto, haber estado, en esta ocasión. Gracias Julio, por, por aceptar, nuevamente la invitación, y acompañarnos, y bueno, ahí están mis compañeros, han hecho excelentes, conclusiones, excelentes aportes, sobre el tema, de, el anuncio, de Garabandal, con el aviso, el milagro, y el castigo, por supuesto, no es todo, hay mucho más, sobre el tintero, en este tema, pero eso ya les queda a ustedes, ampliar, la investigación, profundizar, en las informaciones, y por supuesto, sacar, sus propias interpretaciones, este ha sido un aporte, de nuestra parte, para reflexionar, sobre esto, y entender, que vivimos años, complicados, pero que es necesario, para ese proceso, de transformación, los años que vienen, serán muy importantes, en el marco profético, es posible, que presenciemos eventos, que no pensábamos, o no creíamos, que íbamos, a presenciar, por eso, siempre hay que estar preparados, y estar preparados, es conocerlos, para una vez lo veamos, podemos identificarlos, no nos toma, por sorpresa, de mi parte, agradecerles, por estar ahí conectados, por sus mensajes, por participar, de esta temática, y bueno, este ha sido el espacio, investigativo, con Julio Gaitán, y con Cristian Donato, que por supuesto, en otra ocasión, nos volveremos a reunir, para tocar, otro tema, les envío, un fuerte abrazo, a todos, y nos estaremos viendo, en un próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,